Hola a todos, qué bueno, qué bueno que nos acompañan, gracias, una vez más aquí con ustedes. Hoy quiero hablarles sobre la crisis de periodistas en New York, CDP. El CDP, un viejo que da pena con tantas piruleras sin cerebro. El Colegio Dominicano de Periodistas CDP. Cumplió el 30 de junio 38 años de su fundación y está en su peor crisis institucional desvalorizado donde sus afiliados hasta el seguro médico perdieron. Además, como casi siempre, desde su fundación, profundamente dividido y donde va tras los gobiernos para solucionar sus necesidades perentorias con una profunda crisis económica y moral que afecta tanto la calidad de vida de los periodistas como el ejercicio profesional en República Dominicana. El CDP, ante el tradicional cuadro de sobrevivencia de los periodistas caracterizado por bajos salarios y pluriempleos convertido en una pesadilla para un amplio segmento de los periodistas dominicanos, cancelaciones y suspensiones sin disfrute de sueldos derivadas de la actual pandemia. Una preocupante crisis que se expresa en la pérdida de cientos de empleos a consecuencia del coronavirus y por otro en medio de la peor degradación moral que se haya advertido en el quehacer periodístico de la República Dominicana. Lastimoso ver decenas de periodistas ancianos y enfermos que tras servir al país durante décadas hoy están desprotegidos y no cuentan con ingresos para cubrir sus gastos mínimos en medicina y alimentación. El presidente Luis Abinader concedió pensiones a periodistas que por su estado de salud y pobreza la necesitaban con urgencia, aunque algunos no tan necesitados se colaron, incluyendo ejecutivos del CDP. Los periodistas dominicanos, así como va la sociedad en general, debemos despertar, hacer conciencia, revertir la realidad que nos reduce profesional y socialmente al grado de que el CDPP está prácticamente anquilosado, un club de recreo, actividades sociales y ningún valor de trabajo para el respeto social y moral de la profesión periodística. La sociedad dominicana vive una transición delicada y difícil y los periodistas profesionales debemos tomar la mejor de las participaciones en este proceso, empezando por su profesionalización, valorización y respeto ante la sociedad. La pandemia del COVID ha lacerado los ingresos de los periodistas y de los propios medios de comunicación. Han salido del aire decenas de programas de opinión en radio y televisión y se redujeron por suspensión y definitivas decenas de periodistas de los medios tradicionales. Decenas de periodistas en medio de esta pandemia fueron despedidos a la llegada del nuevo gobierno de sus funciones del Estado. El nuevo gobierno ha desarrollado una política excluyente en la colocación de la publicidad estatal, donde otorga sumas millonarias a medios y periodistas, mientras los periodistas de base con sus medios alternativos tienden a desaparecer porque no pueden sostener sus plataformas. Ante estas situaciones, ante estos desafíos, ¿qué hace el CDP? A eso hay que agregarle la miasma, la cantidad de estiércol, la incapacidad, la torpeza, las locuras que se cometen desde el CDP en New York, dando muestras de salvajismo, de incapacidad y con un grupo de piruleros y de mujeres nalgonas sin nada en la cabeza, más que alas de cucarachas con patitas de grillos, mujeres que se creen periodistas y que realmente lo único que tienen algunas de ellas son un título colgando en una pared de la casa porque no tienen redactar, saben. Lo que acaba de acontecer en el CDP Nueva York es una pena, es una vergüenza y es lo peor que le puede pasar a un gremio que se respete. Si Mercedes Castillo y Olivo de León hubiesen sido gente honesta y seria con la profesión, hubiesen adesentado el periodismo de la A a la Z, pero tanto Mercedes como Olivo de León fueron a buscar fortuna en nombre de un carnet que le otorga el cuarto poder. No solamente han pensionado a sus amistades y allegados o lo han premiado, sino que se han beneficiado los dos de los lauros que da el poder hasta el extremo que hoy Mercedes Castillo es una de las figuras prominente del círculo privilegiado de la televisión del estado dominicano. Y a Olivo de León en el pasado cuántas veces presentamos copias de cheques que cobraba en instituciones del gobierno. Lo mismo pasaba en el ayuntamiento de Santo Domingo en diferentes vertientes. Pero en el caso de Nueva York da pena, da vergüenza y da asco el comportamiento asumido por Darío Abreu, el comportamiento asumido por parte de esa directiva que fue a una elección para escoger a nuevos directivos del CDP en Nueva York y terminó como cualquier lupanar de barrio pobre en cualquier ciudad de Santo Domingo. Es tanta la pobreza que tienen los periodistas de Nueva York que si fueran serios, todos renunciaran en grupo. Pero eso no va a suceder porque ellos se han acomodado a lo que le da el consulado, a lo que le da Félix Cabrera, a lo que le da Adriano Espaillat, a lo que le da Cirilo Moronta, a lo que le puede dar cualquiera que hace una rueda de prensa, porque no hay concepto, porque no hay credibilidad, porque no hay respeto. Lo que acaba de hacer Darío Abreu, les dice mucho de aquel hombre de cara de ángel, que le salió el mismo diablo y demostró que era un demonio defendiendo quién sabe qué. Porque con el sueldo que él gana en el consulado, no es verdad que puede vivir. Un CDP que tiene hoy, tiene una incorporación hoy, otra mañana, una nombra de fulano y otra nombra de sutanejo y no se da ningún informe con el sello del colegio secuestrado. Los últimos presidentes que ha tenido el CDP en Nueva York no se ha hecho uno, porque han sido presidentes basura de una institución que lo único que sabe es ir a las ruedas de prensa, a comer muslos de pollo, a beber vino malo y a que le den 50 o 30 pesos, porque aporte a la sociedad dominicana de Nueva York. El CDP no hace ninguno más que avergonzarnos como ciudadanos tercermundistas en un país del primer orden. Gracias, Dios con todo, hasta nuestro próximo comentario. Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa sobre toda la actualidad internacional, guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud. Los campos de la salud, la ciencia y la tecnología emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está dondequiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros, usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en youtube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com como también en tvnctv.com. Juntos podemos crecer, porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno y lo sabes. Riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia.